Buen día mi gente, Tony Argueta con su update mensual de mercado de viviendas para Movil, Alabama. En el mes de mayo vimos a salir el mercado 480 listados nuevos, una disminución comparado al mes pasado. 441 se contrataron y se cerraron las ventas de 436. El precio medio de venta fue 235 mil, un aumento comparado al mes pasado. El mediano de días en el mercado fue de 41. Como pueden ver en la imagen, aquí en Movil seguimos en temporada de vendedor. Hay menos de dos meses de inventario para vender. Esto es buena noticia para los que piensan vender. Para mis compradores que están esperando que los precios bajen, van a tener que seguir esperando. Los datos no indican que eso va a pasar. Si siguen esperando, puede ser que vean un aumento en precio que ya no va a estar en su presupuesto. Para mis vendedores, estamos en temporada de las termitas. Sería conveniente para usted, como vendedor, renovar su protección de termita o buscar una compañía que le asegure la protección de su casa. Estas criaturas pequeñas son destructivas y unos cuantos dólares en protección le puede prevenir miles en reparaciones. Aparte de eso, su casa luce más atractiva cuando llegue a vender. Soy Tony Argueta con Exxon Star Real Estate y estoy aquí para servirle. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.